en esta ocasión vamos para el irta retalureo guatemala estamos pasando por este puesto de control de plagas donde pasa camión un carro pequeño bus y les preguntan si llevan alguna clase de frutas que es un control que tienen más o menos en el kilómetro 150 en este momento ya estamos en el irtra retaluleo es uno de los lugares tiene muchos juegos de agua que significa irtra es el instituto de recreación para trabajadores este parque acuático es más conocido como choco milk ahorita en el mes de junio del 2021 ya están abiertos casi todos los balnearios del irtra algo que no me parece lógico pero ahí sí las normas y reglas de cada institución es de que fuera de la piscina tenemos que usar mascarilla dentro de la piscina no podemos no podemos utilizar o sea podemos andar sin mascarilla yo digo debería de ser que fuera y dentro de la piscina deberíamos de utilizar mascarillas pero esas son reglas de cada institución la piscina debería ser más fuerte del metro con el nivel al el aire a la piscina de la piscina en la piscina ¡Gracias! Este lugar está hecho para los niños de un año hasta la edad que aguanten esta vida. En este lugar se encuentra la montaña rusa acuática, está la piscina con olas, hay también un río. Hay muchísimos juegos acuáticos, la entrada en el 2021 están cobrando, si usted compra un combo para entrar a los dos parques, que uno es acuático y el otro es de juegos mecánicos, le cobran 140 por persona, pero si usted compra solo para un parque de diversión, le cobran 100 quetzales. Nosotros venimos el primer día al parque de Xokomec, ya el día de mañana vamos a donde están los juegos mecánicos, que ese parque se llama Xetulul. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!